Música Abordar la guagua que pasa llena en la Habana es una aventura. Estos autobuses no cubren la demanda y los taxis, muchos de ellos de los años 50, han llenado ese vacío. Pero nuevas normas para su circulación les hizo pisar el freno y complicó el transporte en la isla. Cuando un cubano ve llegar el almendrón vacío y que dice taxi libre y el chofer no te dice para dónde va, no te deja montarte y todas las personas haciendo un tumulto alrededor, uno se siente desesperado, no puedes llegar al lugar, entonces llegas estresado, si logras llegar, te pasas muchas horas, el cubano se irrita y se siente mal. El nuevo plan de reordenamiento y control del transporte no estatal, que el gobierno definió inicialmente como un experimento, obliga a los taxis privados a una revisión técnica para circular. La situación es complicada en un país con abundancia de autos antiguos para los que, en muchos casos, ya no existen repuestos. También deben afiliarse a una de las tres categorías, para ruta, con un recorrido definido que se hace en servicio colectivo del tipo Uber Pool, libre para taxis regulares y clásico destinada al turismo. Además, se controlará su consumo con una tarjeta para la compra de combustible. Como parte del plan, el Ministerio del Transporte comenzó a entregar el 7 de diciembre las licencias para los taxis. De los casi 1.500 que se presentaron a la revisión técnica, aprobaron poco más de 200.